Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES, soy Leviator y estamos aquí en Of Orgs and Men. En el anterior episodio repudiamos al pasado de Stix, al pasado de Akenas, al verdadero Stix, que se aparece como espectro. Estamos ahora mismo en la mente de la tipa esta, de la maga, para librarla de sus miedos. Entonces ahora supongo que tocará el de Arcail. Así que vamos allá. Vamos a top. Vemos con Stix, porque siempre es mejor ir con Stix. Este lugar es realmente maldado. Eso no es sorpresa. Es tu cabeza, por todo. Espera hasta que lleguemos a tu lado. Entonces tendremos... Puedo guiármelo o perrecerlo. Pero no puedo dejar a la gran cara de su propio. Debería ir a buscarlo. Ah, no. Todavía es. Elegimos la senda del asesino. O sea, ahora habrá que completarla. O sea, era la senda del huevo sombra, que era aceptar que tú eras lo que eras. Y la senda del asesino, que es negar al pasado Stix. Pero sí, ya nos contaron que éramos un orco y tal. Que quedó deforme por el ámbar. Una solución fácil, que es el ámbar. Pero... Nadie sabe lo que... A ver, ¿un combate ahora? Contra Stix, puede ser. ¿Ves? Es que ese personaje tuvo tanta cariño, tío. Y la historia que le metieron fue tan profunda. Ahí va, se ha tirado. ¿En serio? Le das una palma en la espalda, paja. Ahora morís. No era por ahí. Era por otro lado. Estáis muertos. Ah, mierda. ¿Qué es lo siguiente? Que no tendría sentido, porque... Akenaz lo diseñaron después. Que esto, pero... A lo mejor sí que es, ¿sabes? Ah, es el puerto de Bea. ¿Estabas ahí? He oído que... Aquí es donde estaba el chamán, el chamán, el chamán, el chamán, ¿no? No. I went berserk. Ostras, ¿en serio? Esto es punto. I killed the survivors, both humans and orcs. That's why I left my wife and son. That's why my clan threw me out. And why I joined the blood jaws. I'm too dangerous to stay near the ones I care about. Es que cuando se mete en berserker. Ah... Vale. Intentarse al pasado de Arcail. Perdonarte a ti mismo o no hacerlo. ¿Aceptar tu fuerza, tu ira y tu... este o no hacerlo? Uh, madre mía. ¡Qué masacre, tío! Pero, ¿qué pasa? Que llegaste aquí, estaba todo... Ah, vale. Contra a ti mismo, te vas a pegar, ¿verdad? Ese eres tú, el enfadado. El berserker, ¿verdad? Madre mía. Pues sin berserker, eres súper, eres súper patético, tío. Te cuento el mundo. Esta parte de mí tiene que morir. ¡No, Arcail, no lo mates! ¿Por qué? ¡Uy! Vaya, puede hacer magia. Increíble. O sea, que tienes que aceptarla o matarla. ¿Qué estás haciendo? ¡Dame ir, ahora! Tienes una opción. ¡Aaplame! ¡Aaplame tu poder rabioso! ¡Aaplame! ¡Fierta en mí! ¿Hay que matarlo o matar a... Ah, o sea, tengo que... No, tengo que ayudar a Arcail. Vale. Espera. ¡Pero me va a pegar! Tengo que hacerlo con... Vale, uno menos. Vamos a por... Eh, pero... Están apareciendo más. O sea, a ver. Esto, 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 esto. ¿Por qué hacer la distancia? Es que a lo mejor no matan, ¿sabes? Al Arcail este. Vale, ahora este. Esto, o sea, ahora... Esto, 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 esto. No hará falta, probablemente, envenenar tanto las armas. Yo es que las enveneno mucho, pero no vaya a ser que no se... Que se pierda el efecto. Vale, vamos a hacer ahora solo... Solo... ¡Eh! Laceración. ¿Qué hace eso? ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Míralo! Esto hace giros, a ver. Tipo de impacto ligero. Esto hace como giros. Lo habré conseguido por... Por el... ¿No? Por el poder este de... O sea, por haber elegido la senda de asesino. Si elijo la del Gob Sombra, conseguiré otra cosa. Hay que elegir, ¿no? Entre matarle y... Como es Digg, ¿no? Aceptarlo o negarse a él. La senda del Berserker o la senda del... Del algo. Cuidado a tu Berserker... Y lo haré más poderoso. No toques a él y becomes el Mastro. Pensadlo. Porque va a hacer una gran diferencia. Prince, no estés malo con la mente. Me siento diferente. ¿Qué es esta mierda? ¡Ah! No tengo idea... ¡Eso maldito sueño! ¡Soy solo un guiado! ¡No me pago mucho por esta mierda! ¿Qué ahora? ¿Dónde está Arkins? ¡No podemos perderla! ¡El Sanctuary! ¡Sí! Solo no es tan bonito esta vez. Esta vez estamos en la cabeza. Tenemos que correr y encontrarla. Solo es un paseo muy largo, ¿sabes? Podría haber sido perfecto dentro de una pantalla de carga. ¡Ahí está! ¡No se ve bien! ¡Ahí está! ¡No se ve bien! ¡Ahí está! ¿Qué hacemos? ¡Matarla! ¡Para aceptarla! Pues empujadla. Va a ser una maga super poderosa ahora. ¡Vale! 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 ¡Sí! Y ahora ¿qué? O sea que es lo que se supone que... has cerrado. A lo mejor tenías que alejarla. Me he perdido. ¡Wow! ¡Eso huele! ¡Vamos! 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 ¡Esperar! Era algo así, ¿verdad? ¡Vamos! Entrando en el juego... ¡Esta patada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? Tienen un cuchillo de sticks. ¡Al nuque! Ah no... Algunos orcos ente empleado del propio... No hay traducción suficientemente peyorativa. RAKASH es un RAKASH. Vaya, pues ahora Arcail va a perder el control en combate rapidísimo. Porque hemos elegido esa senda, ¿no? La senda del Berserker. ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, wake up. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al tiempo! ¿Qué pasa? Vienen los imperiales, ¿verdad? No me digas más. Espera, ¿qué pasa? ¡Te has despertado! Perfecto. Mercenarios, ellos están en todo el monasterio. ¿¡¡¿¡¿¡¿¡¿¡¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡LOS!!! Hay un Inquisitor a los llevarlos, yo tuve tu vio preparado pero te vas a ir a correr, están tratando de atacar. ¿Cómo te mueves tu? huir del monasterio claro que si vamonos uy corre por donde? por aqui? vamonos corre negro herederal de las armaduras quizás una hora, pero tenemos que correr hay una pasión que empieza debajo del altar en el entranco se acercan al puerto, pero se acercan al puerto dos puntos detrás de que? en serio? solo ahi? solo eso? ahi? sin motivo? vale uy no los habia visto vale vamos a probar esto tío, la acelacion bueno vamos a hacer lo tipico y arcail yo que se no podemos hacer lo del berserker parece este este que se hace la acelacion a ver que pasa si hace daño Es como un ataque básico pero más fuerte Oh, el inquisidor supremo Saran No, se usa la fuerza, es un Sith Es un Sith Es un Sith Tenemos que ir, ¡Vamos! ¡Suscríbete! Tenemos que llegar al barco ¿Estás bien, Arkans? Es que si te haces con Arkail fullmente ¿Qué pasa? Que tienes menos probabilidad de comerte en bersaggy Ya, bueno No tiene más vida ni nada de eso ¿Tenemos a los dos magos? ¿Como nos acompañan? Para hacer magia, por favor Tío, lo tenemos ahí, podríamos haberlo matado Tío, estaba en el suelo ahí, ¿qué es que ha hecho? Mover con la fuerza Arkail no lo mueve, no lo mueve con la fuerza No lo mueve con la fuerza Ah, hay que esperar No puedo saltar Lo intentaba Uh, mercenarios Vale, vamos a ponernos en distancia Y tu Arkail vea por todas, ¿sabes? Uh, vienen orcos Vale ¿Tú como vas? Uh, pégale a este, ¿no? Ah, ya os metí un bersager Toma Madre mía, no quita, no quita Stix A cuchillos, madre mía, no quitan sus cuchillos apenas Ya está No quitan apenas Ya está, no quitan apenas Que poca vergüenza No te vas a matar con eso Que hablas Los magos hacen poco, ¿eh? Tampoco es que los estureen a todas horas Ni nada de eso Corre, a la embarcación Por delante no pueden estar, ¿verdad? No pueden haber llegado antes que nosotros Ah, pues sí Espera, que lo matamos No me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve No me ha visto Ah, no Maldita sea Hace eso muchas veces, que mola un montón Maldita sea Mira eso Madre mía, que sois imparables ya, ¿eh? Arcair, baja suya Y que mal le da, ¿sabes? Que puede contra todos Speed Stix puede contra todos, ¿sabes? Mira, esto, esto, esto Esto, esto, esto Eh, hemos subido nivel Luego subimos los atributos Que nunca lo hago instantáneamente Espera, vamos a recuperar un poco de vida Atributos, vamos a subirte el aguante Tienes muy poco aguante, tío Que el aguante son los puntos de vida Y tú igual Tienes muy poco aguante Eh... ¿Puedo subirte algo de esto? Ataque Berserker 20 a hacer hemorragia 20 a estabilizar Que se estabilice mejor, ¿verdad? Uh... Madre mía, yo quiero hacer estas cosas, ¿eh? Vamos a ver Stix Que tiene aquí A ver... Tienes que encontrar El maestro asesino El daño aumentó en 50... Vale... 8 ataques relámpago Imposibles de interrumpir Desaparecer en este higiene número 1 Aunando amenaza generada sobre el enemigo Eh... Vamos a mejorar la laceración esta Vale, que aumente un poco el daño Vale, vámonos Todo el mundo sabe que los monasterios van a lugares fríos No quieren tener contacto con la gente Eh... Bueno, sí Veo que eres un hombre Que trabaja mucho tiempo solo Me gusta este lugar, para ser honesto Es perfecto para meditar Hasta que tú llegaste Eso es Hielo Muchacho 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 Harkens Muchacho ¿En serio? ¿Por qué? Vale, vale Hay que... Hay que esperar Otra vez Ostras Mira, mira como llegan tú Como van llegando Vamos a poner esa distancia Mola más Uy, no me queda Y tu Arcail Madre mía Ah, es que... Es que aún no han llegado, claro Entonces... Suben para arriba Ah, suben para arriba los... Los... Pues espérate Vamos a hacerlo más guay Arcail Lanza el goblin Ahí Lanza el goblin Alerta Dos armas Es que este se puede encargar solo En plan... Vamos a poner... Incluso vamos a ponerle en defensa, ¿sabes? Y tú nada Tú... Te veo capaz de hacerlo todo Sticks Madre mía De un golpe No, no, no eres fuerte apenas Sticks Tus cuchillos Tus cuchillos apenas son Lo más destructivo que hay en el juego Eh, mira, hacen magia No, 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 no Solamente se protege Como unos malditos camperos No hacen nada, eh Tienen esa... Tienen esa... Tienen esa... Tienen esa poca vergüenza de no hacer nada Tienen esa poca vergüenza de no hacer nada De aquí quítame eso Eso es... Esa... Esta remienta, tío Tiene ya que da el orejo Ya estáaa... Qué fácil, ¿no? Rojendo verduga. Lanzar el goblin, tío, es lo mejor del juego. La mejor habilidad. Ha dado un golpe a uno, a uno te lo llevas. Hundidos, a troves empalados. ¡Claro que sí! ¡Corre, Arkail! ¿Más? ¿Combates? ¡Naaaah! ¡Naaaah! Tiene un gusto de su propia torcha ahí. El zealot nunca te va a parar. Y él es el peor enemigo que podrías tener. Lo podrías matar, ¿eh? O sea, tampoco es que... Este va a morir. Está ahí el fanático, ¿verdad? Están justo detrás de nosotros. ¡Claro el puente! ¡Claro! ¡Claro! Va a intentar detenerle. Va a intentar detenerle. De algún modo. Con el flechazo a la ballesta y pro, ¿eh? Vaya, apenas es típico esto. Apenas es cliché, ¿sabes? O sea, el orco y el... Vale, vais a hacer un duelo de magia, ¿no? Es que en realidad estáis... Molaría que en realidad estuvieran fingiendo. Están solo haciendo así con las manos, pero en realidad no están haciendo nada. Y mientras esto es típico, le diera un cuchillo a la cara. Qué expresiva, ¿no? Su magia consiste básicamente en mover partículas, ¿eh? No, no hacen mucho. Que es más magia de la que Juan Dalf muestra en todas las películas. Porque en los libros sí que hace algo y tal, pero en las películas no hace nada de magia, ¿eh? Es mago porque sí, en realidad combate y pro. Vaya. Y te tiras. Por algún motivo. No te... no te importa, ¿sabes? Podrías haber matado al menos al baile estero. O algo, tío. Si te has tirado por... ¡Me cachi! Me cachi. Me tres, piques. Un cuchillo. Solo unos, tío, así. Fua. A lo lejos. La penalti para estos actos es la muerte ¡Lanzad al Goblin! ¡Lanzad al Goblin! ¡Lanzad al Goblin! ¡Lanzad al Goblin! ¿Te ponen música triste? ¿Para qué? ¿Para que te sientas apenado por lo que ha acabado de ocurrir? ¡Me da igual! ¿Sabes? ¡Uy! ¡A mí otro favor Sticks! ¡Hazlo tuyo Sticks! ¡Mira eso! ¡Mira qué poderoso! No es fuerte apenas ese ataque, ¿no? ¡No, no, no! ¡Apenas! ¡Haz ataque, tío! ¿Qué más da esta vez? ¡Haz! ¡No! ¡Haz ataque fuerte! ¡Haz! 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 Tu eras el que Tu eras el que da frente al inquisidor Y ha sobrevivido El maga suprema Ay dios que bien está traducido eh Está bien traducido eh Y la embarcación la tenéis ahí atrás Logro desbloqueado siempre pienso en mis amigos Ya digo el inquisidor ese Será un boss Realmente el fanático Fueron lucky we got the sales up in time The mages weren't so lucky Kind of looks like Everyone unlucky enough to cross our path Ended up paying double One way or another Just had to hope that it would be the same Story with Emperor Damocles Once we got to the island of Lamentz Pero está ahí eh Está en la isla El crossing wasn't exactly a breeze But what they said about Arkenz was true Without her and her vision We would never have made it to the island El emperador está en la isla de los lamentos Pensaba que era Ya estaban Ya estaban Ya estaban Elfos vimos Veremos enanos en el siguiente juego ¿Molaría? The Stix O Forks and O Forks and Men 2 Pull Arcail El solo ahí Ahí estoy Eso es Arcail Mueres en el primer nivel Porque te enfadas Y te matan Un hack and slash Con Arcail No sé Hay tantos juegos Que se pueden sacar De este universo tan Tampoco es muy Un universo muy Original La historia de los goblins Y tal Los orcos Pero no Es algo super Es todo muy Tolkien Como siempre se dice Y aquí estás en la isla de Lamentz Esperaremos por ti aquí Igual ¿Qué pasa? ¿Está el rey en esa torre? ¿O está el emperador ahí sentado? Hola Vaya Me habéis pillado Bueno Pero aquí era para entrenarse ¿O qué? Ah, vale, 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 vale Ah, vale, vale, vale Mátalos Sí, sí, sí Sí, así que no te esperas No te esperas una camiseta Eso es solo genial Tampoco es un camino de tarta Se ríe Tocanberro Cosí, cosí Ah, vale, este es Mikal Este es otro Venga, va A ver qué puedes hacer Verduca, daño 12 Es que esto ha mejorado 17 ya Pero no tengo más fuerza de ataque Ni más por la idea de golpe crítico Esto va a ser Esto va a ser peor A ver Devuelve 20% Oh, fuerza más 2 Ah, pues esto puede estar bien, eh No está nada No está nada A ver ¿Tú qué llevas? No, tú llevas nada Bueno Eh, puede estar bien Vale Pues nada Próximamente haremos esto Uh, esto tiene pinta de mucho combate Y mucho rollo antes de llegar hasta allí Así que nada Lo dejamos justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Me encantan las armas flotantes Adiós